Nos madrugó. Gracias, órdenes. Oiga, secretario, pues para ver el tema de participaciones, si ya tienen el dato de cómo cerró el mes de junio y ya el general de todo el primer semestre. No, creo que ya están terminando de hacer el cierre del mes de junio, tardamos ahí dos o tres días después del día último para poder tener el dato del cierre de cómo está el primer semestre. En la reunión que tuvieron la semana pasada, ¿cómo les fue? Ahí, bueno, siguen con el mismo plan que se tenía de la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Este fondo debe permitir, debe desatarse ya en el transcurso de este mes, se va a estar dando el día 15, que fue lo que nos dijeron, y que puede alcanzar a recuperar hasta un 75% de las participaciones perdidas. El informe que se tiene es que hay una, por seis meses consecutivos, hay una caída en los ingresos tributarios, en los ingresos por parte de los impuestos del gobierno federal. Esto es lo que ha ocasionado que no haya, que las participaciones hayan caído. Entonces, es lo que se tiene. Hay una expectativa de que pudiera mejorar en el segundo semestre del año para que esto no se repita, y que sea menor la caída en las participaciones. Entonces, ¿y se espera reducción también en junio? ¿Se espera reducción en junio? Bueno, no sabemos todavía, porque necesitamos cerrar para ver cómo finalmente quedó. Pero sí, en los ingresos tributarios hubo una caída también durante el mes de junio. Comentaba la gobernadora que ya hay una vez cerca de 1.500 millones de pesos sin producción de participaciones. ¿Esta cantidad todavía no es...? No está confirmada. El último cierre que teníamos andaba alrededor de los 1.400 millones de pesos. Sí es muy probable que alcancemos esa cifra, si no cambian las condiciones de los ingresos federales. Habían mencionado que la inyección de los recursos iba a ser por 50.000 millones de pesos. ¿Esto se concretó? ¿Es viable todavía? Yo entiendo que deben estar entre el día 5 o 6 que estamos hoy. Cuatro. Cuatro. Es cuando se supone que reciben las propuestas de los bancos para la potenciación, la UCEF. Entonces, la propuesta que se hizo fue precisamente por 50.000 millones de pesos, hasta por 50.000 millones de pesos. ¿De esos siguen firmes los 700 para Chihuahua? El 75% de la caída, sí. Una vez que eso se complete. ¿El crédito que se solicitó recientemente, no sé si ese ya se ha logrado la firma del convenio con las normas que con la institución que ganó? Estamos terminando hoy de hacer la firma del contrato y hacer el registro en la UCEF, registrar el crédito, cumplir con todos los trámites, informar al Congreso, informar a la auditoría y una serie de trámites que se hacen a los que se contratan los créditos. Estamos en ese proceso. También le estamos pidiendo a la Secretaría de Obras Públicas que nos dé la calendarización de cómo va a ir requiriendo los recursos para ir pidiendo a las administraciones de acuerdo a las necesidades de recursos. Y conforme vayan avanzando, las obras están comprometidas con el secretario. No, no lo tengo el dato. El dato lo debe de tener precisamente la Secretaría de Desarrollo de Obras. Él tiene los recursos y los fondos suficientes para poder atender a ese tipo de contingencias. Seguramente lo está haciendo con sus recursos normales, ordinarios, para poderlo hacer. Si requiere algún apoyo extraordinario, bueno, pues estaremos esperando y atentos a tener ahí las necesidades para que se atienda la emergencia.